Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, el dictamen que hoy estamos discutiendo tiene la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia en casos de feminicidio cuando durante el proceso se presenten obstáculos que retarren o obstaculicen el proceso de manera maliciosa. Sin embargo, otra vez creemos que la vía propuesta no es la más adecuada. La persecución de delitos como el propuesto es competencia de las entidades federativas, por lo que cualquier reforma al Código Penal Federal en la materia es inútil. Esta reforma no tendría ningún efecto. Otro problema es que tendemos a pensar que la impunidad únicamente como si el problema fuera la falta de sanción, pero tenemos que medir la impunidad con perspectiva de género, puesto tomando en cuenta que las mujeres suelen presentar obstáculos adicionales para denunciar violencia en su contra. En el caso del delito propuesto se requiere no sólo de la denuncia por el feminicidio, sino en casos de obstrucción de justicia las víctimas… ¿Me permite la oradora? Claro. ¿Con qué objeto, diputado, Leónel Godoy? Señor presidente, es una moción de orden. Adelante, por favor. Sí, con todo respeto para Movimiento Ciudadano, este es un dictamen de consenso y la regla que tenemos es que hablen los proponentes. Yo quisiera saber en qué calidad está la diputada, porque no es el acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política. Entendía yo que Movimiento Ciudadano tenía una reserva, pues si tiene la reserva que la presente, pero no que entre así una participación que tiene todo su derecho, pero en esto hay reglas y tienen que ser proponentes. Diputado, le agradezco su moción. Se nos informó previamente que había pedido la intervención del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano para explicar la razón de su abstención. Entonces, lo está haciendo en nombre de su grupo parlamentario y tendremos también la participación de otra legisladora para hacer la presentación ya del dictamen. Gracias, señor diputado. Adelante. ¿Con qué objeto, diputado Leónel Godoy? En el mismo sentido, señor presidente, de orden, le quisiera decir con todo respeto que si su voto es de abstención, cuando tengan uso del micrófono para votar, digan por qué se abstienen, pero no darles el uso de la tribuna para eso, porque entonces sí se va, pues esto imagínese el precedente que se va a crear, que ahora para un voto de abstención hace rato Movimiento Ciudadano eran, creo que fueron 20 abstenciones. No veo cómo vayamos a sacar la agenda de dictámenes por consenso, si se les va a dar el uso de la palabra a cada uno en la tribuna, de cada abstención de ellos. Con todo respeto, señor presidente, no ha lugar lo que está ocurriendo. Yo reitero que se rompió un acuerdo, el acuerdo es que tienen que ser proponentes o puede haber reservas, aunque se entiende que esto fue un dictamen por consenso donde participó Movimiento Ciudadano de esas comisiones para votar o no a favor de esa propuesta. Entonces, por eso reitero que no puede ocurrir lo que está sucediendo, es un grave precedente que nos va a meter en un problema. Le agradezco su moción. Bueno, como ya se inicia la intervención, le vamos a pedir a la oradora que continúe con su intervención y aceptando la moción del diputado Leónel Godoy para las siguientes intervenciones. Así se había decidido, así lo tengo yo registrado y es por eso que le otorgué la palabra. Habiéndole otorgada la palabra, pediría yo que continúe la oradora y, por supuesto, se acepta la moción en los términos que así lo ha planteado el diputado. Adelante, por favor. Gracias, presidente, y le agradezco por permitirme el derecho de comunicar lo que tenemos derecho. En el caso del delito propuesto se requiere no sólo de la denuncia en el feminicidio, sino que en caso de obstrucción de la justicia las víctimas tendrían que presentar otra denuncia, es decir, llevar dos procesos penales simultáneos. Si llevar a cabo una denuncia es difícil, llevar a cabo dos simultáneas es doblemente complejo. Además, puede incluso generar revictimización en las víctimas y sus familiares. Por otro lado, la obstrucción de justicia resulta en la ausencia de perspectiva de género de los funcionarios que intervienen en el proceso penal. Una pena, como la propuesta, no contribuye a que las personas obtengan justicia de forma esperita y tampoco solucione el problema estructural en el sistema de justicia. Asimismo, el Código Penal Federal contempla un capítulo especial de delitos contra la administración de justicia. Entre otros delitos se contempla en el artículo 225, fracción 8, el retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. En este caso, procede una pena de prisión de cuatro a diez años y de 100 a 150 días multa. Consideramos que seremos cayendo en la sobreregularización. Ya existe un marco jurídico que prevé sanciones tanto de prisión como de inhabilitación. Sin embargo, esto no ha sido eficaz para agilizar la administración y procuración de justicia. Solucionar esta problemática requiere acciones estructuradas e integrales que no dependen de la creación de un delito nuevo. Ya sabemos que eso no considera los obstáculos a lo que las mujeres se enfrentan para denunciar, lo que al final incrementa la impunidad. Compañeras y compañeros, de nuevo y de nueva cuenta se está apostando al punitivismo como solución universal de todos los problemas que aquejan a nuestro país. Apostemos mejor por la construcción de un sistema de impartición de justicia que sea funcional y por la consolidación de mecanismos de justicia restaurativa. Sólo así puede haber justicia. Es cuanto. Gracias por su intervención.